Es tiempo de dejar de echarle la culpa al otro, para escuchar a la gente y pensar en el país. Es tiempo de hablar menos y hacer más. De proponer políticas a largo plazo en vez de repetir frases marquetineras. Es tiempo de cambiar planes por más trabajo y sueldos dignos. De poner lo que haya que poner y decirle basta a los delincuentes y a los narcotraficantes. Es tiempo de tener estabilidad, previsibilidad y vivir tranquilos de una vez por todas. Es tiempo de que el mundo por fin vea lo que somos capaces de hacer cuando estamos de acuerdo. De tirar para el mismo lado y construir en nuestra maravillosa tierra un país productivo en serio. Y un país donde crezcan todos sin excepciones. Cuando la desesperanza nos invada, es tiempo de recordar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Es tiempo de Argentina.